¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí tengo seis diferentes tipos de picks. Así se dice en inglés, picks. Pero en español, unos dicen uña, otros dicen púa. Hay otros nombres también, pero todos igual. Y lo que quiero hacer en este video es explicar cómo saber cuál de estos uñas debes de usar para la canción que estás practicando. Unas uñas son muy delgadas. Otras uñas son muy gruesas. Y hay otras que están en el medio. No muy gruesas y no muy delgadas. Esta es la más delgada que tengo. Es de la marca Dunlop. Es marca americana. Y las delgadas se doblan fácilmente. Y estas se usan cuando estás rasgueando ligeramente. Se escucha suave porque es delgada. Y las cuerdas no suenan muy, no van a sonar muy fuertes porque está delgada. Y después de esto voy a enseñar ejemplos con cada de estas uñas que tengo. Estas tres que tengo serían clasificadas intermedio. No muy gruesas y no muy delgadas. Estas dos son de la marca Fender. Los dos son iguales, no más que esta es más chica. Bueno, es una medida normal, ¿verdad? Y esta es más grande. Estas grandes son buenas porque hay más espacio para agarrarla bien. Porque muchas veces por accidente las puedes soltar. Y por eso me gustan estas grandes. Pero estas de medida normal así, ¿verdad? Pero son clasificadas intermedio. Esta es otra, intermedio. Es de la misma marca como la delgada. Pero esta está más gruesa. Y cuando son más gruesas un poquito, todavía se doblan, ¿verdad? Pero no tanto. No tanto. También son buenos para rasguear así ligera. Después te enseño ejemplos, ¿ok? Estas dos son las más gruesas que yo tengo. Esta es la blanca, que es marca Fender. Y este es Dunlop, otra vez. Me gustan los Dunlops porque el material es muy suave. Cuando lo estás deteniendo, se siente bien. Estas, los Defenders son plástico. Las puedes soltar muy fácil porque son de plástico y con el sudor de los dedos se pueden soltar. Pero todavía me gustan. La blanca es más gruesa. Las dos están gruesas, pero la blanca es más gruesa. Ok, y estos Picks que son gruesas son buenas para cuando estás requintiendo porque no se doblan muy fácil. Son más estables, ¿verdad? Y como son estables, cuando estás requintiendo es más fácil porque es muy estable, muy gruesa. Casi no se mueve. Ok, ahora vamos a hacer unos ejemplos empezando con la más delgada. Y como les dije, estas se usan para cuando estás rasguiendo ligeramente así porque se escucha suave. No se escucha fuerte y así, así, se escucha suave. Y no sé si se va a escuchar la diferencia muy bien con el micrófono que tengo, pero ahí les va. Ahora, este, voy a usar una de las medianas. Este, voy a usar la amarilla. Estas, todavía se escuchan suaves, se escuchan suaves, pero se escuchan más fuertes porque es mediana y es un poquito más grueso. Ahora, la más gruesa que tengo. Estas son buenas para requintear. Este, también, cuando estás tocando música norteña, son buenas también porque son más estables. Cuando estás tocando los bajeos, son más estables. Ahora, muchos de ustedes me van a preguntar, ¿cómo se usa una uña? Quizás, este, ustedes aprendieron con los dedos. Yo también, así empecé. Aprendí con los dedos, nada más. Si vas a tocar con los dedos, se escucha diferente. No se escucha tan claro como una uña, así. Este, con los dedos, se va a escuchar menos fuerte y no tan claro. Por eso, les recomiendo que también aprendan a usar esto. Este, y yo lo agarro así. ¿Verdad? Este, así lo pongo así. ¿Verdad? Y luego, con el dedo pulgar, lo agarro aquí. Y nada más, este, tienes que practicar con ella. Al principio, este, va a ser difícil porque es diferente. Pero tienes que practicar. Yo al principio, este, decía, yo nunca quería usar uno, una uña. Este, porque se me hacía muy difícil, pero con práctica necesitas usarla diario. Con tiempo, este, vas a lograr aprender a usar una. Música ¡Gracias!